Canadá evalúa nuevamente restricciones por el COVID-19. Conoce también la peor tormenta de nieve que azotó a Canadá en las últimas décadas. Te voy a contar la historia del único latino que está trabajando con los raptos de Toronto de la NBA. También es posible que médicos extranjeros puedan trabajar en Canadá bajo un nuevo programa y te voy a compartir las cifras récord de inmigrantes durante este año 2022. Vamos conociendo Canadá y vamos conociendo los detalles que tiene este fascinante país. Este año Canadá recibió un número récord de inmigrantes a través de distintas categorías. Por ejemplo, en total se recibieron más de 2 millones de nuevas personas comparado con un millón, un poco más de un millón que fue el año pasado. Por ejemplo, se recibieron casi 700 mil permisos de trabajo comparado con menos de 200 mil el año pasado. Este año también en permisos de estudio fueron 670 mil, casi 700 mil permisos de estudio comparado con 504 mil del año pasado. Residencias permanentes se llegó a cerca de medio millón. 414 mil personas se hicieron residentes permanentes este año comparado con 362 mil el año pasado. Ciudadanos nuevos a los que le dieron la ciudadanía canadiense fueron 251 mil personas a comparación del año anterior que fueron 105 mil. Entonces, ahí estás viendo tú cómo esta posibilidad de poder venir a Canadá bajo muchos esquemas se está ampliando. ¿Qué es lo que se tiene para este siguiente año, para 2023? Se tiene lo siguiente, se van a recibir a 465 mil nuevos ciudadanos a través de la clase económica y clase familiar. Esto es bajo el sistema Express Entry, también bajo el sistema de refugiados y bajo la clase humanitaria. Bajo estos cuatro grandes segmentos se van a estar recibiendo estos 465 mil inmigrantes en Canadá. Entonces, suscríbete a mi canal porque te voy a ir mencionando los programas y las opciones para que puedas aplicar y puedas ser tú parte de esos números que acabo de contar. El sistema de salud de Canadá enfrenta una grave escasez de médicos que puedan practicar y ejercer aquí en Canadá. Entonces, a nosotros como pacientes, cuando tenemos que acudir por un servicio médico, hay que esperar a veces hasta meses para poder tener una primera consulta o mucho tiempo para tener un seguimiento de algún padecimiento. Y esto es por la escasez de médicos, profesionistas, licenciados para trabajar aquí en Canadá. Antes del 2018, Ontario tenía un programa que se llama Practice Ready Assessment, que es un programa que permite a los médicos que tienen su titulación y su experiencia en el extranjero poder venir aquí a Canadá a hacer una evaluación práctica y entonces poder tener la licencia para trabajar aquí. Eso se quitó desde el 2018 para acá, pero están pensando ya, debido a la escasez que te comenté anteriormente, volver a implementar este programa para poder recibir y atender a esos nuevos profesionistas que hacen falta aquí en Canadá. Conoce la historia del único latino que trabaja en el equipo de los Maple Leafs de Hockey de Toronto y el equipo de básquetbol, los Raptors de Toronto. Él es Juan Emilio Galicia. Él estudió en México licenciatura en cine hace más de siete años en la ciudad de Puebla, México. Después, él vino a Canadá a estudiar un curso de postproducción porque siempre su idea, su anhelo, su meta era trabajar en esa área. Él hacía videos caseros, proyectos escolares, videos personales, porque le apasionaba todo eso. Es por eso que vino aquí a Canadá a estudiar postproducción. Ahora, una cosa es que estudie eso y otra cosa que se pueda meter a la industria o al campo. Entonces, lo que hizo Juan Emilio fue algo muy interesante. Él, como quería trabajar en el área audiovisual y de postproducción, específicamente de los Raptors de Toronto, vio que se abría una vacante, pero el puesto de trabajo que ellos estaban buscando nada tenía que ver con medios audiovisuales, ni postproducción, ni nada de eso. Era para trabajar en el área de alimentos y bebidas del restaurante que está dentro del estadio de los Raptors de Toronto. Y él lo aceptó. Él aplicó, fue seleccionado y se puso a trabajar ahí. Él lo pensó porque dijo, si entro ahí a trabajar a la organización y a la empresa, quizás luego pueda moverme al área que me interesa. Entonces, estuvo fenomenal porque ahí empezó a conocer el ambiente, conoció el estadio, conoció a algunos jugadores, entraba a la cancha algunas veces. Entonces, le dio toda esa experiencia de pertenencia al equipo. Pero, algo bien inteligente que hizo es que empezó a preguntarle a las personas que ponían cables, a las personas que tenían cámaras, quienes estaban en el área que le interesaba, les empezó a preguntar qué hacían, cómo lo hacían. Empezó a resolver sus dudas con ellos. Se encontró con gente muy amable, que le daba la respuesta y lo orientaba, y con gente que ni siquiera lo tomaba en cuenta. Por él no le importó y siguió adelante. Después, con esa información y la experiencia que él tenía ahí, dentro de la cancha, empezó a grabar videos. Empezó a hacer varios videos cortos y luego los unió en un reel, en un video un poco más corto, que luego publicó internamente, dentro de la organización de los Raptors, publicó ese video para que todos los empleados lo pudieran ver. Y bueno, fue tal su éxito. Empezó a recibir tantos comentarios, tantos likes, empezó a generar tanto ruido, que una persona que trabajaba en la industria que él quería, en el área que él quería, que era postproducción, se puso en contacto con él y lo invitó a trabajar con otros proyectos. Juan Emilio actualmente se encarga de hacer los resúmenes de los partidos, en una hora, en su trabajo de postproducción, que es justo lo que él había pensado. ¿Qué te parece esta inspiradora historia? Antes de Navidad, una fuerte tormenta invernal azotó Canadá y gran parte de los Estados Unidos. Este fenómeno se conoce como la bomba ciclónica y es cuando la presión atmosférica disminuye de manera muy repentina y provoca fuertes nevadas y rachas de viento bastante fuertes. Esto provoca que incluso se llegue a cortar la electricidad. Así sucedió con más de 315 mil casas y varias empresas, dejándolas sin calefacción para el invierno y para esas bajas temperaturas. Esta tormenta de nieve fue tan grande que incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró estado de emergencia para Búfalo por los daños que habían sufrido estas ciudades y este estado. La tormenta invernal provocó un caos en las calles. Las carreteras se congestionaron e incluso hubo carambolas porque hubo muchos accidentes de autos al no tener agarre ni visibilidad y también provocado por los fuertes vientos. Muchos vuelos fueron cancelados e incluso varios días después todavía había demoras en la salida o en la llegada de vuelos. Las clases fueron suspendidas. Casi no había gente en las calles y los que tenían o teníamos que salir nos enfrentábamos a una temperatura bastante baja que ni con la ropa de invierno te podías proteger. Empezaba a caer una nieve pero como que se congelaba. Es el freezing rain que le llaman aquí. Pero con el viento muy fuerte te golpea la cara pequeños pedazos de hierro lo cual hace que te sientas mal, que te duela. Y aparte, el viento es tan fuerte que no puedes ni siquiera tomar aire para respirar. Así de impactante fue la nevada aquí en Toronto y en áreas de Estados Unidos. Incluso parte del lago Ontario y las cataratas se congelaron debido a estas bajas temperaturas. ¿Te acuerdas que para entrar a Canadá tenías que hacerte la prueba de COVID, tener tu prueba negativa y usar las mascarillas, los face masks? Bueno, pues ahora Canadá está evaluando nuevamente y supervisando de cerca la situación del COVID-19 en China. Y anuncia que cualquier anuncio que ellos tengan, cualquier aviso, lo van a hacer a través de su política para viajes. Actualmente está en vigencia la aplicación Arrive Can, que esa ya no es para que pongas lo de tus vacunas ni te hagas la prueba. Ahora únicamente es para que hagas como un check-in anticipado antes de llegar a Canadá. Pero la aplicación sigue activa. Y lo que está haciendo el área de salud de Canadá es evaluar los casos que se están presentando en China para ver qué medida toma. Estados Unidos, por su parte, lo que ha hecho es que les está pidiendo a las personas que llegan de China que se hagan una prueba de COVID y el resultado salga negativo para poderlos dejar ingresar a ese país. Como era antes, también está pidiéndoles el uso de las máscaras, de los face masks, protector facial para poder entrar a Estados Unidos. Por el momento, el gobierno de Canadá no se ha pronunciado con ninguna medida al respecto. Únicamente dice que está evaluando de cerca. Así es que bueno, suscríbete a mi canal para que estés enterado de esta y todas las noticias que te dije, todas las tendencias que te comenté y sepas tú qué hacer para venir a Canadá. Por cierto, si tú quieres venir a Canadá, pero bajo un programa que te patrocine la visa, en donde no tengas tú que pagar los gastos para venir aquí a Canadá, ve a continuación el video que te pongo, en donde te doy al detalle la información. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.